¿Qué sitio más tranquilo? Estoy yo solo, no hay nadie. Dos, tres. ¡Joder! ¡Qué bañito! Bañito, esto se llama un bañito. ¡Qué bueno! Lloviendo en el lago. Todo un clásico de Nueva Zelanda. Pagándome mi bañito y tal, y de repente se pone a caer una. Pues nada. Ok, mala lluvia. Ese tío del cual de ahí, se acaba de parar y me dice, ¿dónde vas? Y yo, pues nada, he visto los lagos estos y quería ver lo que eran y tal. Y me dice, ¿y qué? ¿Estás buscando surf? Y yo, bueno. Y yo, bueno, aquí en los lagos no, pero sí, quiero ir a Gipara y tal. Y me dice, ah, porque es que, bueno, yo vivo aquí al lado y surfeo siempre por aquí. Y yo, ¿en serio? Ahora te recojo que tengo un picape enorme y te llevo a surfear si hay olas y si no te iba a enseñar bosques bonitos y tal. Y yo, joder, Ian que me está recogiendo con su picape. Es Ian en los años 80 surfeando al lado de su granja con un caballo. ¿Qué es eso? Y va a darle a surfear. Ah, ¿ya? Um, Lista en Londa, y, sorry, no puedo pronunciar, no puedo. Tino. 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 C-H-I-N-O. Tino. 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 ¿From Spain? Tino. Tino. Meñegranean. Meñegranean. ¿Qué es? Meñegranean. ¿Qué es esto? Camarello. Tino. Tino de la sangre. Tino. No, no puedo probar estas. Nelí de la sangre. Flic buradan desdezítas estas en una barra, hay látersボ I 신�inante. Tino. y yo era un chino y yo era un chino y entonces el llano de calma y yo era un chino y yo era un chino y yo era un chino un chino y yo era un chino y un chino y un chino un chino we saw que haces un pédal ¿Qué es un pédal? este es el coche de Ian esta es la taberna más cercana que hemos encontrado y esto es Nueva Zelanda hemos estado con los chicos que nos hemos encontrado antes es la gente que cuida una de las granjas de Ian Ian tiene no sé cuántas mil granjas por aquí, es el tío que más propiedades tiene de Nueva Zelanda y yo pues le he conocido por el campo y entonces me ha traído esta taberna ahora y esta noche duermo en una de sus casas este es Ian surfeando ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? en la costa este de Nueva Zelanda esta noche esta va a ser mi casa esta noche ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? me he dejado Ian su casa ¿Dónde está? ¿Dónde está? me he despertado en una casa de 1900 en la casa de Ian esta noche a pesar de que ha habido ruidos de todo tipo he sobrevivido a la experiencia lo que pasa es que los possums siempre hacen cosas raras por la noche si esta fuese mi casa borraría y esta es mi casa de hoy mirad que guay mi casa con su parra esto es un clásico en Nueva Zelanda el tema de los sofás si son de coches más aún en la terraza la casa de los fantasmas aquí es donde he dormido este el que le cuida la granja a Ian ¿Y esta a flippo? Un poco, un poco si hay un poco ¿Qué piensa? ¿Para? ¡Eso es lo que piensa! ¿Cuál es el medición? ¿Para qué piensa? Llega ¿Para qué piensa? ¿Para qué piensa? ¿Para qué piensa? ¿Para qué piensa? ¡Para qué piensa! ¿Para qué piensa! Javi, hoy es un día muy importante, mirad lo que sé hacer. Lo que tú siempre haces cuando me tomas de pici, que nunca nos he sentido a ninguno, es apretar el casco y me traer un chorro de sudor. Yo tengo que ser. El monstruo en cada uno, con mi saldo en cada uno. La madre es lo que me traer, que es una madre es lo que me traer. Pero la madre es lo que lea, que es un deuda a los himalos. Lo que te pasa, quiero ver este tiempo que me traer con mi saldo, lo que te da las cosas, que me traer un amigo hí comes de pici. Yo conmigo, tu me traer un poco triste, que me traer un tipo de pici. Por ahí voy a montar lluvia. Y la ola a la izquierda escondida está detrás de esas montañas. 8 y media de la mañana y de camino al ferry para cruzar a Gipara. Mirad las dunas que guay. Entonces toda esta zona es muy antigua, es de lo más antiguo de Nueva Zelanda. El 80% de la población de esta zona es Maori. Este es el ferry en el que voy a cruzar. Con mi vehículo especial. ¿Puedes cruzarme con el bar? ¿Puedes cruzarme con el bar? ¡Vamos! ¡Vamos! Imaginamos aquí cuando llegaron los europeos con los barcos. Estaban aquí los maoris viviendo en estas tierras. Que esta zona es una de las primeras habitadas por la cultura Maori en Nueva Zelanda. El puerto de Joquianga. El norte de la isla norte. ¿Os acordáis cuando estaba en el sur de la isla sur? Acabo de mirar el mapa y son 70 kilómetros. O sea que me quedan todavía 70 kilómetros y son las 12 ya. Voy a llegar a la de noche a Gipara. Madre mía, hoy no llego. He preguntado del ferry que se caminara empinado y me han dicho que no graba bastante plano. Ya, hoy tengo que llegar al otro lado de esa montaña. Al otro lado. Me he equivocado. Mirad lo que me queda. Todos estos son puertos de montaña. Madre que va. Menos mal que me he hecho 3 bocaditas de tortilla con queso y cebolla. Para el camino. 5 de la tarde y yo aquí pedaleando. ¿Tú a qué te dedicas? No, yo a pedalear. ¿Por las tardes qué sos hacer? No, pero es que pedaleo todo el día. No trabajo. No, perdón. Nueva Zelanda es que tiene como unas montañas. ¿Te gusta montar en bici? Sí. Bueno, ya no es que me guste o no. Es que ya lo tengo que hacer, ¿no? Pensar que ya has llegado, pero no has llegado nunca. La última puesta ya llegas. Falta otra puesta más. Estoy dando la vuelta a Nueva Zelanda en bici. Y me he quedado a 17 kilómetros de Gipara. Pero no he llegado donde quería llegar porque ya no puedo más. Así que duermo por aquí en el Arequino. Y nada. Las olas tendrán que esperar para mañana. Estoy en Shipwreck Bay, que es donde se hundió el barco. Y esta es la playa donde se surfean a Gipara. Ando con mi novia por Skype. Hola. Mira. Pero mira, mira, mira. Mira el barco este. Que tener un avión en Nueva Zelanda es una pesadilla. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video